Me voy a enseñar en guitarra Bueno, empieza con con capo en el segundo traste y empieza desde la partida del capo con uno, dos, tres y empieza el tercer traste, empieza Este se puede tocar con dos guitarras Esta la puede hacer en la primera guitarra cinco veces Mientras que la otra hace Ah, ya entra la otra guitarra Este, bueno, y ya toda la canción se harán los acordes de do mi menor do, mi menor, lo que sería cuidado que desde el principio con el piano y cuando ya empieza el coro sería con un la menor, si menor y mi menor y así será toda la canción ahorita les voy a dar este bueno, voy a decir como y 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